Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara, espero que estén muy muy bien y que les hayan pasado increíble estos últimos días que no nos vimos. Les cuento que hoy vamos a hablar de un tema propuesto por Dark Panther 1983. Él en un comentario me decía que sería bueno hacer un video acerca de cómo enamorar a una chica que tiene pareja, pero que está pendiente desde que le dijiste que te gusta. Ok, entonces, con base en ese comentario, hoy vamos a hablar de cómo conquistar a una persona, hombre o mujer, que tenga pareja, sea novio, esposo, en fin. Con respecto a esto, lo primero que quiero decir es que en congruencia con lo que les he hablado en otros videos, no me parece conveniente ni inteligente ni bueno que tú pretendas hacerle a alguien lo que no quieres que te hagan a ti. Si tú tuvieras una pareja, sea que estuvieran súper bien o que pelearan todos los días y estuvieran supremamente mal, a ti no te gustaría, independientemente de cuál sea el contexto, que venga un tercero a querer endulzarle el oído, a sonsacarla, a involucrarse en algo que es de dos. Entonces, no soy yo quien para juzgar el comportamiento de nadie, ni los anhelos, ni los deseos, o lo que le gustaría que le pasara en su vida. Y además porque yo por mucho tiempo estuve en esa posición, queriendo muchísimo estar con una persona que tiene una novia desde hace muchos años. Pero cuando tú eres más consciente y te percatas de que todo lo que siembras cosechas, te das cuenta que el daño ni siquiera se lo estás haciendo a esa persona a quien estás tratando de quitarle el novio o la pareja. En realidad, el daño te lo estás haciendo a ti porque tarde o temprano tú vas a cosechar eso que estás sembrando, esa mala acción que le va a causar dolor a otra persona. Pero bueno, dicho esto, el tema igual lo vamos a desarrollar porque la información siempre será útil, porque es un tema supremamente interesante y porque si tú tienes una pareja, esto te puede servir mucho para evitar que venga a alguien a dañarla. Ok, si se trata de una persona que tiene novio o novia, es importante considerar el tiempo. No es lo mismo que lleven menos de seis meses a que lleven dos, tres, cinco años a que sea una relación aún más larga, ¿sí? Si es una relación que está empezando, que no lleva ni seis meses, pues es muy difícil que tú puedas llegar a dañar eso ahí porque están en pleno enamoramiento, en pleno idilio, están en esa etapa de la pasión desenfrenada en la parte de la relación en la cual uno está viendo la versión idealizada del otro y todavía cae bajo ese hechizo. Si yo quisiera entrar a esa relación y dañarla, pues lo más conveniente sería esperar a que se les pase ese lapso en el cual están así como bajo el efecto de esa droga del enamoramiento y ya cuando pongan los pies en la tierra es más fácil que puedan voltear a mirar a otra persona. Si la relación tiene dos, tres o cinco años es más fácil que si te dio cabida tú puedas llegar y meterte ahí y probablemente dañar el asunto porque ya en ese momento ha pasado la novedad porque hay ciertas crisis cada cierto tiempo y la gente puede necesitar de pronto una novedad porque tú sabes que pues se van perdiendo muchas cosas con el paso del tiempo. Entonces esa novedad que llega puede venir a suplir ciertos vacíos que la relación ha venido desarrollando. Obviamente hay relaciones de relaciones, hay relaciones en las cuales incluso se han fortalecido más que de pronto ya han pasado por otras tormentas y han sabido sobrellevar esas tormentas. Toda la vida será mucho más fuerte una relación que ha sabido sobreponerse a las tormentas que una relación que sólo conoce los días de sol. Por eso es muy importante que tú te tomes el tiempo de comunicarte muy bien con esa persona. Lo que ocurre con este tipo de relaciones clandestinas cuando uno decide ser el amante o el amante o el tinieblo, en fin, es que se limitan mucho a los momentos pasionales. Todo es sexo, todo es como calmar esas ganas de lo prohibido, pero la comunicación se ve limitada muchas veces. No digo en todos los casos, pero hay que buscar esos momentos para que por medio de las conversaciones uno pueda saber cuál es esa grieta, ese vacío, esa partecita por la que tú te puedes meter. Con los hombres casados pasa mucho, por ejemplo, que ya no se sienten atraídos sexualmente por su mujer, que ya no se sienten valorados por ella, que todos son recriminaciones, ya no se sienten admirados, ya no se sienten especiales para esa persona. Pero entonces, con los hombres casados, ¿qué pasa? Que si el vacío es que ya no se sienten atraídos sexualmente por su mujer, pues una vez pase un tiempo contigo, va a pasar lo mismo, porque es como con los novios de seis meses, un año, ¿sí? O sea, al principio todo es novedad, todo es el encanto, todo es el hechizo, pero luego pues esa pasión y esa ansiedad desenfrenada se va a ir viendo menguada y si tú no tienes nada más que ofrecerle, por lo menos a él, si no quiere decir que tú no tengas otra cosa más, sino que la persona de pronto en ti no encontró ese feeling por otro lado, más allá del sexo, pues la relación también se va a terminar o tú no puedes aspirar jamás en la vida que esa persona se vaya a quedar contigo, porque pues en su casa encontrará estabilidad independientemente de lo que sea. Si, por ejemplo, el vacío es que el hombre ya no se siente aprobado por su mujer, que todo el tiempo lo está descalificando, que todo el tiempo le está recriminando, que le está echando en cara que perdió su juventud, que porque tomó esa mala decisión de meterse con él. Entonces, por ejemplo, en este caso, aunque como te digo, la idea es que tú logres más allá del sexo comunicarte muy bien con esa persona, escuchar, dedícate mucho a escuchar para determinar cuál es el vacío que tiene con esa otra relación. Pero vamos a hablar de este que es bastante común. Si él ya no se siente valorado en su casa y tú, por ejemplo, lo haces sentir a él una mejor versión de sí mismo cuando está contigo, si él se siente admirado, se siente valorado, se siente amado y aparte de eso tú le brindas novedad y llenas ese vacío de atracción sexual que seguramente ya se habrá visto mermado en el otro lado, pues por el tiempo. Imagínate, tú puedes estar teniendo muchísimo éxito. Y en un principio, pues esto puede ser bastante fácil, porque igual que los novios de seis meses y un año, pues están en el idilio, la luna de miel, el mundo de los ponis, el amor y los pajaritos. Pero una vez transcurre el tiempo, pues tú ya vas a querer ocupar un lugar más importante en su vida, que te brinde más espacios, que te dé un lugar, que haya un compromiso. Entonces ahí es cuando vienen las recriminaciones. Tú me dijiste que me amabas, por qué si es tan aburrido con esa señora o con ese señor no estás conmigo, por qué tú no me brindas más tiempo, mira que yo te extraño, es que lo que yo te doy tú nunca me lo vas a brindar, es que tú las fechas especiales siempre estás con tu familia, pero conmigo no, a mí que me toca, yo que soy, no sé qué. Entonces ahí es cuando tú te conviertes en la versión de su esposa en la posición del amante y entonces ya se pierde absolutamente todo el encanto. Si el tipo, pues logró enamorarse lo suficiente durante ese tiempo, que todo fue el amor y los pajaritos y tú tienes suficientes virtudes, puede ser que deje a su mujer, pero casi nunca pasa. Si es un hombre el que pretende meterse en una relación o es el amante, aplica exactamente lo mismo, hay que escuchar para saber, determinar cuál es el vacío que hay en la relación. Pero en este caso sí puede ser, con muchísimas probabilidades, que ante la presión la mujer termine cediendo y deje su relación para irse con su amante. ¿Por qué? Porque las mujeres cuando conseguimos un amante, por lo general, no digo que en todos los casos, pero sí por lo general, es porque de verdad está teniendo un vacío muy significativo en su relación. Una mujer no se consigue un amante porque está aburrida y necesita una novedad por alimentarse el ego, por distracción, por diversión. No, una mujer suele involucrar sentimientos y si esa otra persona suple ese vacío y empieza a presionarla y a decirle voy a acabar con esta relación si tú no terminas la otra, es muy probable que termine yéndose con su amante. Aunque en este tipo de situaciones también hay que analizar mucho el contexto, porque si por ejemplo tú te encuentras con la niña hecha un mar de lágrimas y una noche súper ebria llorando que su novio le hizo, la engañó lo que haya sido, y tú estás ahí aprovechándote de la situación de alguna manera y terminan acostándose porque ella se quería desquitar, pues tienes que saber que es porque se quería desquitar y las probabilidades de que llegue a algo más serio, pues realmente no son muy altas. Lo más posible es que la niña vuelva otra vez con su novio, el que la trata mal o el que la hace llorar, porque está enamorada y tú fuiste simplemente el desquite de esa noche, el consuelo de unas cuantas horas y algo como para sentirse menos peor en su orgullo y en su ego herido. Entonces hay que analizar si es una relación de una noche, si fue cuestión de copas o si es una relación que ya lleva un tiempo y que tú puedes exigir. En el caso de nuestro amigo quien propuso este vídeo, él dice que la cosa no ha pasado de que él le dijo que ya le gustaba y desde ahí ella está pendiente. Si a pesar de lo que yo te dije de la siembra y la cosecha tú quieres meterte ahí, te digo que es un muy buen indicador. Una mujer no está pendiente de un tipo que no le interesa, independientemente de si está con alguien o no está. Aprovecha que ella te está buscando o que está mostrando interés de alguna manera porque está pendiente y busca salir con ella y escucha muchísimo qué es lo que le falta con su novio para que tú puedas suplir ese vacío. Es muy muy importante que tú la escuches, que le brindes comprensión, apoyo. Trata de ponerte en el lugar de la persona y comprender a profundidad por lo que ella está pasando y en el momento que tú logres ponerte en sus zapatos le vas a hacer saber que tienes completa y total comprensión de la situación que está viviendo. Si ella no tuviera vacíos con su novio no estaría pendiente de ti. No creo sinceramente que sea por alimentarse el ego, eso es algo más de los hombres. Un hombre como te decía pues puede buscar amantes porque está aburrido, por competencia con sus amigos, por ego, por buscar diversión, alguna novedad. Pero en el caso de las mujeres la cosa cambia y yo me imagino que tú ya debes saber más o menos quién es la niña. Si es una niña egocéntrica que le gusta estar coqueteando y que le alimenten el ego o si es una niña que de pronto ha estado con su novio seria y todo eso. Entonces según eso pues tú también puedes definir y sacar tus propias conclusiones de toda esta situación. Como te digo pues en el momento que tú suplas el vacío vas a poder quedarte con esa persona. Ahora aquí les voy a decir algo que es fundamental para que ustedes puedan guardar esperanzas de que algún día se van a quedar con esa persona o que le echen tierrita al asunto, tres cruces. Hay una manera muy fácil de determinar si esa persona algún día va a dejar a su pareja actual para quedarse contigo. Es muy fácil y la comunicación juega un papel muy importante aquí. Si tú en las conversaciones te das cuenta o esa persona te hace saber que ha tenido otras relaciones clandestinas mientras está con su pareja actual puedes irte olvidando de que esa persona va a dejar a su pareja por ti. Porque un infiel recurrente ya tiene por costumbre el buscar amantes por novedad, por ego, porque de pequeño le faltó cariño de la madre o del padre y lo busca desesperadamente en diferentes parejas porque nunca se siente satisfecho con suficiente aprobación o amor o por lo que sea, que es un infiel patológico, es una persona que tiene a su pareja y involucra sentimientos con una sola persona y las demás en realidad son por diversión. Si por el contrario esta persona no suele ser así, no es su naturaleza el ser infiel, ahí sí puede haber una posibilidad muy grande de que tú te quedes con esa persona. Porque cuando es una persona fiel que de pronto por x o y cometió el error de meterse con alguien más es porque efectivamente tiene un vacío en su relación y en ese tipo de personas es mucho más posible que sí involucre sentimientos porque no es por ego, no es por diversión, no es por fregar, es porque de verdad le hace falta algo que encontró en esa otra persona y ahí la persona sí involucra sentimientos y es mucho más posible que se vaya, sí. Entonces, ahí tú puedes tener un indicador, pero mira, infalible para saber si tú puedes guardar esperanzas con esa persona o no. Por eso yo le decía a nuestro amigo, si la niña es egocéntrica, coqueta y le gusta andar en esos, mejor que la descarte. Y eso fue todo por el vídeo de hoy, yo espero que esta información te haya resultado útil, que la compartas porque puede ser útil para de verdad ser cuidadosos con nuestras relaciones y no dejar como esos vacíos. Espero que lo compartas entonces, que me regales un like, que me digas qué opinas, leo tus comentarios, sabes que te amo mucho. Muchas gracias por ponerme atención y por llegar hasta este punto del vídeo. Si esta es la primera vez que estás por aquí, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que de ese modo no te pierdas ninguno de los vídeos que estaré publicando próximamente. Sígueme en Instagram porque ya te espero con los brazos abiertos y con frases que complementan muy bien estos vídeos. Te amo mucho, te mando un beso y un abrazo y gracias por estar aquí. Chao.